hola queridos amigos y amigas hoy celebramos el martes de la octava de pascua hoy nos llama el señor a que vivamos de manera pascual de manera resucitada en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del evangelio de san juan maría se había quedado fuera junto a la tumba llorando mientras lloraba se inclinó para asomarse a la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de jesús el uno a la cabecera y el otro a los pies ellos le dijeron mujer porque lloras ella les respondió porque se llamaron a mi señor y no sé donde lo pusieron al decir esto volvió la vista y vio a jesús de pie pero sin saber que era jesús él le dijo mujer porque lloras a quien buscas ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú te lo llevaste dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré jesús le dijo maría ella se volvió y le dijo en arameo que quiere decir maestro jesús le dijo suéltame que todavía no he subido al padre vete más bien a decir a mis hermanos que yo subo a mi padre que también es su padre a mi dios que también es su dios maría magdalena fue y les contó a los discípulos que había visto al señor y lo que él le había dicho palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanas y hermanos muy queridos en el señor feliz martes para todos aleluya aleluya el señor ha resucitado el evangelio que acabamos de escuchar nos dice que una mujer llamada maría magdalena estando fuera llorando y cuando se asoma a la tumba vio a dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de jesús le preguntan mujer porque lloras es una palabra crucial y ella contestó porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo pusieron esto es muy importante en el ambiente de fiesta litúrgico que está celebrando la iglesia contemplamos el dolor y el llanto por doquier son muchos los rostros que está representando esta mujer que están llorando mujer porque lloras quien se deja iluminar por la resurrección del señor convierte sus lágrimas en alegría el señor ha venido a transformar nuestro sentimiento en un canto de victoria esto es grandioso esto es extraordinario esto nos llena de esperanza este martes quiero alentar a todos los que nos están siguiendo hasta ahora a cambiar las lágrimas la tristeza la desesperanza la desolación y el miedo por la fuerza y la alegría del señor resucitado la certeza de que jesús vive nos llena de confianza y de esperanza amén aleluya aleluya feliz martes para todos señor jesús dame la gracia de buscarte siempre en la oración en los sacramentos en mis hermanos en la creación en mi interior déjame encontrarte y escuchar tu voz que me guía me instruye me da seguridad amén feliz martes queridos amigos el Gracias.